Luché 33 años, me retiré hace 12. Por ahí me hice peleonera. Fuimos una familia pobre, vengo de una separación de mis padres. ¿No me viste luchada? Yo no era lenta. Porque cuando yo llegué me dice, no, que no te toque Chabela. El día que me tocó. Me llegué a traer puños de greñas en las manos. Las agarraba de las greñas, trapeaba el rin con ellas y luego me burlaba. ¿Quién le está pegando a las estrellas? Pues quién sabe, soy una gordita chistosa. Calienta a la gente bien bonita. A mí no me querían porque estaba gordita. Yo las arrastro a todas. Y alguien me oyó, ¿a poco así las arrastro? Pónmelas a todas. No, desde que entré a la gente, tú que me ves, tú que eso. Me llevé la noche. Y pues algunas dijeron que si subía yo no iban. Toño era mi amigo. Que me dice, oye, voy a hacer una empresa. Yo pule, pues sí, pues hazla. Se vino la desbandada, hizo triple A. Y yo tenía un, no sé, de cito problema con la empresa porque hizo funciones y me faltó el vampiro. Es que mira, la mera verdad, voy a debutar con Antonio Peña. Se para Paco de la silla. Se puso pálido, se puso rojo. Dio como tres vueltas y dice, ¿estás segura de lo que dices? Me acaba de hacer una desbandada. Estaba yo mal porque mi madre había muerto. Y todo lo que pasó en triple A desde el inicio lo sé yo. Cuando se cayó el barco, cuando le pegaron horrible, cuando hicieron un descompañe nazareno a la mafia. No saben la historia real. No saben la historia real.